Pero también está de aniversario una institución, el Ministerio Público. Para ello, contactamos en vivo y directo al Fiscal General de la República, Taret William Saad. Adelante, Fiscal. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy vamos a celebrar, a través de esta rueda de prensa, el 51 aniversario del Día del Ministerio Público. Con debido respeto nos quitamos esta obligatoria de mascarilla para poder compartir con ustedes información que a la vez es un balance histórico de la actividad que hemos venido realizando dignamente con todo nuestro equipo. A quien felicito de entrada por este 51 aniversario a todos los trabajadores, los obreros, los funcionarios, abogados, coordinadores, directores, fiscales, que en todo el territorio nacional, aparte de todas las contingencias que hemos conocido en medio de una situación este año, 2020, de pandemia, pero yo diría que antes, a partir del 5 de agosto del año 2017, hemos venido con mucha dignidad, con mucha gallardía, con mucho profesionalismo, con una autocrítica siempre permanente, con una revisión profesional permanente para mejorar, para corregir, para reinventar. Enfrentar un día a día que hemos visto en este tiempo reciente nos ha tocado duras tareas. Enfrentar azonadas en contra de la democracia intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio, incursiones mercenarias criminales apoyadas por potencias extranjeras, por países enemigos de la patria venezolana y en medio de todo ello también el combate al delito, a la delincuencia organizada, a las mafias, a los traficantes de droga, a los grupos delictivos, a los que atentan en contra de la paz republicana, en la defensa de la justicia y los derechos humanos. De entrada entonces vaya toda mi sincera felicitación a nuestro equipo que ha permanecido de pie, más allá lamentablemente de las actuaciones inobles de algunos funcionarios que no son todos obviamente, que pueden ser una minoría, pero que hemos tenido que también siendo leales al principio de lucha contra la corrupción, tener que procesarlo, que judicializarlo, con todo el dolor que eso pueda significar, pero que implica tratar de dar una línea correcta, seguir el camino correcto de la justicia en pro de todos los venezolanos. En tal sentido, hoy 26 de septiembre celebramos el 51 aniversario del Día del Ministerio Público, una fecha que es tomada como referencia para celebrar el aniversario de nuestra institución. Obviamente, antes esta institución tuvo otros nombres, pudo llamarse en algún momento Procuraduría General, en otro momento Fiscalía General, y sus antecedentes datan de la época de la colonia, cuando esta institución en sus orígenes le servía a la monarquía española. Fue, obviamente, evolucionando de una manera correcta, teniendo altibajos hasta llegar a su etapa novedosa, a raíz de la Constitución del año 99, de la cual pudimos colocar nuestros granos de arena como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente del 99, que le dio fuerza, que le dio mayor alcance moderno a este Ministerio Público. En tal sentido, este día fue instaurado en nuestro país por decreto el 24 de noviembre de 1969. Se eligió esta fecha por corresponder el Día Interamericano del Ministerio Público, establecido en 1954 por el primer Congreso Interamericano del Ministerio Público, celebrado en Sao Paulo. Esta fecha, entonces, nos sirve cada año, como dije, para reflexionar de los avances que hemos tenido, de los logros de las conquistas que hemos tenido como institución para siempre darle una mano amiga a nuestro pueblo, a quienes visitan nuestras sedes, atendiendo siempre el llamado y mi siempre convocatoria a nuestros funcionarios a atender siempre, de manera amigable, a quien va a hacer una denuncia. Porque nadie llega a un Ministerio Público en calidad de una especie de peticionario común y corriente, no. Quien llega al Ministerio Público porque siente que ha ocurrido una lesión a un derecho, un atropello a un derecho, o porque busca ser reivindicado también en algún derecho que se le ha sido infligido. en tal sentido quiero destacar que a pesar de la presente pandemia, nuestra institución continuó con su trabajo en pro de la justicia y los derechos humanos sin detenerse un solo momento y esto es un hecho que yo debo significar de manera muy particular. Durante todo este año 2020, para que tengan una idea, han ingresado 209.570 causas y egresaron 29.493 se presentaron 79.770 actos conclusivos y 32.938 acusaciones. En total en lo que va de año de este 2020 el Ministerio Público ha realizado 297.361 actuaciones. Esta es una cifra histórica en medio, repito, de una contingencia como de la pandemia producida por el COVID-19 en medio de cuarentenas muchas veces radicales. Casi 300.000 actuaciones en un año que aún no ha finalizado. Quisiera detallar cifras importantes por ejemplo en defensa de la mujer. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por ello quisiera destacar que durante nuestra gestión se duplicó la cantidad de fiscalías especializadas en el delito de femicidio. En total en el año 2020 ingresaron 27.007 casos por violencia contra la mujer, se presentaron 2.297 acusaciones y 719 agresores fueron privados de libertad. Con respecto al delito de femicidio, este año ingresaron 185 causas entre femicidios consumados y frustrados. En total se han privado de libertad a 167 personas por este delito y se han logrado 26 sentencias condenatorias. En la parte de delitos comunes durante el año han ingresado 119.738 casos y ha habido 50.085 egresos. Se han presentado 20.733 acusaciones y se han realizado un total de 139.978 actuaciones casi 140.000 actuaciones en este caso delitos comunes. De estos casos ingresados 6.361 corresponden a casos de homicidio por los que se han presentado 1.090 actuaciones lográndose 273 condenas en lo que va de año. También quiero agregar en una parte importante que tuvo en una época prácticamente fue una endemia como es que nunca se entregaban vehículos que estaban a la orden del Ministerio Público o del Sistema de Justicia. En este caso quiero destacar que se han entregado 5.207 vehículos recuperados. En materia del combate contra las drogas ha sido importante destacar que esta lucha contra el tráfico de drogas que se produce en Colombia nunca olvidemos ello a pesar de las teleseries que desde ese país quisieran propagar una noticia en contrario y acusar a Venezuela de presuntamente ser originario en esta materia nunca olvidemos que el Estado fallido el narcoestado de Colombia es quien produce la droga siendo uno de los grandes retos que enfrenta el Estado venezolano al combatir ese tráfico de drogas que se produce en la nación vecina. En este sentido en lo que va de año se han incautado 10.1 toneladas de marihuana 23.3 toneladas de cocaína para un total de 33.4 toneladas de droga durante el año se han presentado 5.933 imputaciones nuestros fiscales en este sentido repito han imputado en una cifra de 5.933 imputaciones 1.637 acusaciones y se han obtenido 451 sentencias condenatorias además obviamente de los procesos en curso para sus respectivas acusaciones y condenas definitivamente firmes. En materia de derechos humanos como parte del proceso de transformación del Ministerio Público este año elevamos la Dirección de Derechos Humanos a la categoría de Dirección General de Protección de Derechos Humanos con lo que buscamos profundizar como lo hemos hecho desde agosto del año 2017 esta lucha para enfrentar los graves delitos que puedan atentar en contra de la vida y de la integridad física de los venezolanos. En razón de lo antes expuesto durante el año 2020 se logró la imputación de 235 funcionarios de seguridad del Estado por presunta vulneración a los derechos humanos estoy hablando solo del año 2020 asimismo fueron aprendidos un total de 236 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad del Estado pero por otro lado han sido acusados un total de 172 funcionarios en lo que va repito del año 2020 logrando este año en lo que va de estos meses de este año cinco sentencias definitivamente firmes en la lucha contra la corrupción también debo destacar que este mismo año 2020 logramos elevar en su carácter de dirección general contra la corrupción a lo que era anteriormente una dirección de línea para darle mayor fuerza a esta lucha en contra de la corrupción que ha sido una de las grandes banderas de la gestión que nos ocupa en lo que va de año por delitos de corrupción se han realizado 2.105 imputaciones repito nuestros fiscales frente a los tribunales competentes han logrado 2.105 imputaciones 700 acusaciones obteniéndose 243 sentencias condenatorias debo recordar que hemos procesado a 230 fiscales por actuaciones irregulares y delitos de corrupción la ley entra por casa y así lo hemos determinado y en ese sentido hemos querido de esa manera dar el ejemplo no solamente la persecución contra la corrupción en otros organismos o instituciones del estado sino también obviamente como lo dije al inicio en el propio ministerio público igualmente quiero destacar de la transformación que hemos vivido al interior del ministerio público para mejorar en este sentido los cambios estructurales que mencioné tanto en la elevación de la dirección elevar a dirección general a la luz a la dirección contra la corrupción que anteriormente como dije era una dirección de línea igualmente lo hicimos con la dirección de derechos humanos quiero destacar también que hemos logrado mejorar la lucha contra los delitos transnacionales se creó una oficina contra la delincuencia organizada ubicada en el aeropuerto de Maiketía con la presencia de fiscales antidrogas contra la extorsión y de prevención contra la legitimación de capitales en el área metropolitana de Caracas fue creada la fiscalía 163 en materia de legitimación de capitales y delitos económicos igualmente debido al aumento de estos delitos en la capital venezolana es importante destacar que la capital solo se contaba con la fiscalía 23 para atender a dicha materia y vean que ya hemos ampliado este espectro igualmente en el caso de la dirección general para la protección a la familia de la mujer se creó en el año 2019 la fiscalía 96 nacional especializada en el delito de trata de niños niñas y adolescentes y la fiscalía 95 nacional especializada en el delito de trata de mujeres igualmente quiero destacar que se creó la coordinación de bienes asegurados adscrita a la dirección general contra la corrupción para mejorar y avanzar en esta lucha además en materia ambiental se amplió la competencia de la fiscalía 89 nacional de materia ambiental para que conozca también de derechos de fauna doméstica y silvestre por último quiero destacar que en el marco de este 51 aniversario y esto es un avance bien importante que tiene que ver con el derecho humano a la salud hemos hecho una vamos a decir un hecho una acción fundacional inédita en el ministerio se han creado médicas incluyendo la del área metropolitana de Caracas y las voy a nombrar a continuación y el anuncio que hago aparte de nombrar estas primeras es que vamos a lograr tener estas unidades de atención médica en todo el territorio nacional pero aparte del área metropolitana de Caracas quiero destacar estas nuevas unidades logradas en los estados Anzuategui Barinas Cogedes Guarico Lara y Zulia las cuales beneficiarán a cientos y millares de funcionarios activos y también a sus familiares así también como a los funcionarios jubilados que están en estos estados que he mencionado y el reto obviamente que tenemos es lograr y lo vamos a hacer así con el apoyo también de instituciones aliadas tener estas unidades de atención médica en todo el territorio nacional así que felicitaciones a todo nuestro equipo del cual me siento bien orgulloso muchas gracias por el trabajo permanente sin descanso las 24 horas que no conoce feriado que no conoce días de vacaciones prácticamente todo siempre logrando lo que hoy es este ministerio público una institución de muchísimo prestigio a favor de la paz de la república siempre con el principio de cooperación entre poderes públicos y atendiendo a nuestro pueblo así que felicitaciones a todos en todo el territorio nacional y muchas gracias por ser parte de esta digna institución fiscal general de la república también felicitaciones a usted y a toda la gestión 51 años de historia el ministerio público ha venido trazando la línea de justicia ha sido un balance de todo lo que se ha realizado para la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo para la defensa de la institucionalidad que se ha realizado de la institucionalidad